¿Tanatorio La Última Sonrisa? No seas un hijo, no me gusta nada el nombre de este sitio. Creo que deberíamos haber llevado a mi padre al tanatorio de toda la vida. Tranquila, Maite. Los del seguro nos han recomendado este sitio. Por algo será. Buenos días. Usted debe ser la hija de José Urrutia. Le acompaño en el sentimiento. Señores Urrutia, bienvenidos a La Última Sonrisa. Un nuevo concepto en pompas fúnebres. ¿Pero cómo puede tomarse a broma este momento? Señora, ¿por qué la muerte tiene que estar reñida con la diversión? Bastantes tristezas hay que soportar en vida. Coño, pues tiene razón. Vamos, sigámosle, Maite. En primer lugar, espero que la corona sea de su agrado. Oiga, esto es genial. Desde que nos casamos es la primera vez que me río, gracias a su padre. Y ahora quiero que conozcan a los sacerdotes que oficiarán el responsor. El padre Laramendi y el padre Iñarrito. Hija, lo sentimos mucho. Su padre se llamaba José, ¿verdad? En su honor hemos preparado un cántico especial. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted a otra vida. A otra vida yo pasé. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Ya basta de tanta tontería. ¡Quiero ver a mi padre ya! Está aquí mismo. Nuestro malsamador ha hecho un trabajo excepcional. ¿Pero qué ha hecho conmigo? Siempre dije que su padre la pereje. ¡Es que me deshidrato! ¡Es deshidrato! Vaya, ha muerto. ¡Oh, Dios, muerto! Esto sí que tiene gracia. Tenía usted razón. Si lo sé, lo traigo antes.